Sí, gobernador, secretaria, amable auditorio y medios de comunicación, buen día. En tema vacunación, informar que a partir del día de mañana, martes veintinueve, al jueves treinta y uno de marzo, iniciaremos en ochenta y ocho municipios en el interior del estado, vamos a estar en la Sierra Norte, Nororiental, y en la Mixteca, son los refuerzos de dieciocho años y más, así como para todos los rezagados, por favor, acudan, ya está en la página los detalles en previene covid diecinueve punto puebla punto go punto MX, ya vamos a estar en municipios como Jicotepec, Pahuatlán, Zacatlán, Olintla, Cuetzalán, Jonei, Tetela de Ocampo, Chignahuapan, Zacapuazla, entre otros.